Aumenta el número de porcentaje en los aforos, es decir, hay una posibilidad de que tanto establecimientos, restaurantes, como incluso espectáculos públicos puedan aumentar el número de aforos. Es una buena noticia en todas las desgracias que vivimos, pero los números que la Secretaría de Salud nos ha planteado es que hay una disminución en el índice de contagios, hay una mejor respuesta hospitalaria y por consiguiente podemos pasar de nivel amarillo, de nivel naranja a nivel amarillo.